¡Hola, hola! ¿Qué tal? Estamos aquí en vivo y en directo en un concierto de Paul McCartney. ¡Woo! Los envidiosos y los haters dirán que es una pantalla verde y pues tienen razón, ¿de acuerdo? No hay presupuesto, ¿qué les puedo decir? En realidad lo que quiero hacer es que dependiendo del contenido de cada episodio vaya cambiando el fondo porque el que usé para el primer episodio no me gustó mucho, sentí que no cuadraba, que no estaba cool. Entonces, por eso no voy a tener un fondo fijo, voy a irlos cambiando de acuerdo a la temática de los podcasts, ¿vale? Entonces, yo desde agosto, desde agosto, dije que iba a hacer un video hablando sobre las experiencias no solo mías sino también de los fans porque este año surge algo histórico, un concierto histórico, como dirían por ahí, ¿no? Y ese suceso histórico es que Paul McCartney vendrá tres, cuatro, cuatro veces, cuatro veces, dará cuatro ocasiones especiales aquí en mi país, México. Serán dos conciertos en la Ciudad de México, uno en Monterrey, si no me equivoco, y otro en el Corona Capital. Y adivinen quién no va a ir. Yo, 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 sí, lo admito, si me van a cortar el video, si me van a comentar groserías, háganlo, está bien. No voy a ir al concierto, a ningún concierto de Paul McCartney este año, pero de hecho, de hecho, hay varios traumas que lo explican. La primera es, como lo voy a decir en unos episodios después, que tuve mi evento canónico, tuve mi evento canino, como dirían por ahí, que fue mi momento más humilde también, el más vergonzoso, del que más me arrepiento. Sí, salí con un bitlemaníaco. Y si tienes la oportunidad de salir con un bitlemaníaco que tiene una página de memes, desaprovechala, de verdad, desaprovechala. Eso lo hablaremos en el siguiente episodio. Bueno, el punto es que me ha bajado mi bitlemanía, mi bitlefever, y los otros, pues, son un poco derivados de los, de las experiencias, mejor dicho, que tuve en los conciertos anteriores de Paul. Para ello, antes de empezar con los demás, me gustaría empezar conmigo a empezar a hablar qué sucedió en esos conciertos. El primero fue en octubre del 2017, cuando Paul vino al Estadio Azteca, y ese no fue un concierto normal, fue el primero, el primero al que asistí en toda mi vida. Ya después seguirían otros dos. Bueno, el punto es que ese concierto fue un poco raro, algunos lo recordarán, pero fue cuando hicimos la convivencia con Jude de Radio Beatle y Alejandro de la Hemeroteca. También fue, ¿cómo se llamaba esta? ¿Itzel? ¿Itzel? Sí, creo que sí se llamaba Itzel. La chica que hacía el canal de La Loca de la Colina, una persona bastante agradable, si me lo preguntan. Hicimos esa convivencia con algunos fans. Perdí la oportunidad de ganarme el disco vinilo de Wings Critics, porque no me sabía el nombre de todos los miembros de Wings, madre de Dios. A raíz de esa experiencia, lo que hice fue que me tatué los nombres para que nunca se me volviera a olvidar, ¿no es cierto? Pero sí me los aprendí desde ahí, sí me los aprendí. Ahorita ya no me acuerdo, pero me los aprendí en ese momento. Esa experiencia pues fue un poco rara, porque no voy a negar que fue una buena convivencia, pero era muy obvio y muy notable que solamente iban por Jude y por Alejandro. No es nada de malo, no es una crítica, no es una queja, para nada, solo estoy diciendo que pues era notable que solo iban por ellos. Y llegó un momento en donde Itzel y yo nos quedamos pues un poco apartadas, ya después tuvimos que irnos aparte. Y eso fue un poco raro, pero pues no, no lo voy a criticar ahora, ¿no? No tendría sentido. Ya después entramos, entramos con otras personas que venían de parte de Itzel. Y pues pasó algo raro, por ahí una confusión con los lugares, estábamos en las platias, casi nos iban a sacar. Pero es que no fue nuestra culpa, en realidad es que nos, la persona que nos permitió el acceso al Estadio Azteca, pues se confundió de los lugares. Entonces fue un poco desesperante ver cómo la gente comenzaba a llegar y decía, este es mi lugar, este es mi lugar. Para nosotros así de, Dios mío, por favor, ayúdame, ¿no? Por fortuna nos dimos cuenta del error y ya nos cambiamos a los lugares y ya a partir de ahí como que la música de Paul pues suavizó las cosas y no hubo problema. No hubo más problema, no nos sacaron, lo disfrutamos muy bien. También tocó In Spite of All the Danger y nos pusimos a llorar, no sé, fue una experiencia muy bonita el concierto. Mi mamá dice que desde afuera se escuchaba todo y pues, ¿qué artista puede lograr eso más que alguien de más de 80 años, eh? ¿Sí se ve mi playera? Estuve luchando mucho para que se viera la playera, espero, espero que sí se vea. Muy bien, esa fue la primera experiencia, que de hecho, si hubiera sido la única, créanme que yo tendría un boleto para el siguiente. Otra razón del por qué no voy a ir es porque no tengo dinero. Bueno, sí tengo dinero, pero no tengo trabajo, entonces no puedo gastar si no tengo trabajo. Me da ansiedad, es que yo no sé cómo la gente puede gastar tanto dinero si yo con gastar 5 pesos les pongo muy mal, muy mal. Pero bueno, de ahí pues vamos a remontarnos a la experiencia del año pasado, que fue la más perturbadora, la más traumática. De verdad, yo salí con una crisis existencial que también ayudó a aumentar el, mejor dicho, a disminuir mi bitlemanía. Porque a partir de eso dije, me dio una crisis muy fea después. Porque en el concierto del año pasado yo fui sola. En el anterior pues había ido con Itzel, ¿no? Pero en la del año pasado fui sola. Fue muy traumático porque, bueno, yo estaba en un asiento y al lado de mí había dos parejas, ¿no? Adultos, ya, una mujer adulta, dos mujeres adultas y dos adultos, ¿no? Pues con sus respectivas parejas. Y entonces empieza el concierto. Y cuando yo voy, yo iba a los conciertos de aquel extinto Foro Sol. Después fui con Arctic Monkeys. Lo primero que hacíamos al oír o al empezar a ver que el artista va saliendo era pararse. Claro que sí, estaba en gradas. Sí, sí, sabemos que las gradas son para sentarse. Pero pues, obviamente tú no quieres ir a sentarte. Obviamente lo que tú quieres es pararte y poder ver, aunque sea el puntito del artista, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó el año pasado? ¿Qué es lo que sucedió? Nadie se levantó. De verdad, toda mi área se quedó sentada y yo me quedé estática. Yo me quedé así de, no puede ser. Entonces empiezo el concierto, empiezo a cantar. Y las, les digo, había dos parejas a mi lado y todos quietos, todos así. Como si, bueno, la mujer que estaba a mi lado con decirles que estaba viendo más el celular. Estaba viendo más el celular y es como de, madre de Dios, si a ti no te gusta un artista y solo vas porque tu pareja quiere, dile, no, gracias. Mi cuñado incluso le dijo a mi hermana que le podía pagar un boleto y ella, por dignidad, por respeto, por lógica, dijo que no, porque no le gusta Paul McCartney. Pero hay una gente bien aferrada, bien pinche enferma, perdón, me enoja, que que se acepta como esa mujer que estaba a mi lado y no dejaba de, ay no, fue frustrante. Y luego los de al lado también, y los de abajo también todos así, y los de atrás también, ay no, de verdad. Y yo sé que van a decir, es que Paul McCartney es música para viejitos y que no sé qué. Porque les juro, les juro que ese señor de ochenta y tantos años llamado Paul McCartney tenía más energía que estos cuarentones que estaban a mi lado. Nadie se levantó, nadie cantó, nadie ni siquiera aplaudía, solo se quedaba así como, como si estuvieran, no sé, disociados, amnésicos, no tengo ni idea. Y entonces yo me quedé así como de, o sea, estás viendo un maldito bitle, porque lo teníamos así, lo teníamos en dirección hacia allá, ¿no? Y nadie se emocionó, y yo me quedé así como de, oye, yo quería cantar, pero como la audiencia estaba tan apagada, tan fría, tan vacía, era como de, no manches, o sea, yo de verdad fue, fue una experiencia muy traumática. Ya después llegó santo John Lennon, cuando llegó I've got a feeling, y entonces ahí sí en chinga todos se levantaron, solo, ay, es que qué perro coraje, por Dios. O sea, solo tenía que aparecer John Lennon para que todos se empezaron a, ay, ay, y ya, pero estuvimos como una hora y media, no estoy exagerando, no estoy exagerando. Estuvimos una hora y media sentados, y son gradas, son gradas de cemento. El trasero me dolió horrible, era para que uno se levantara y empezara así a bailar, a cantar, con todas esas ganas, pero no se pudo porque la gente estaba más aplastada y más fría que el clima, no es exageración. Ya los últimos 30 minutos, no sé, ahí sí fue cuando más o menos empezaron, ay, 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 pero no sé, o sea, fue muy traumático, fue muy decepcionante. Ya después nos salimos, Paul estaba, incluso, incluso en ese concierto Paul empezó a cantar y a jugar con el, ole, 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 ¿no? Y ni así, esta puta gente, esta puta gente, perdón, me da muchísimo caraje, y ahorita les explico por qué. Ni siquiera con los juegos de Paul, ni siquiera con nada, y yo pensé que había sido mi perspectiva, pero no. Luego leí otros comentarios en Facebook de gente que decía lo mismo, de gente que también decía que su zona estaba bien apagada, y tú dirás, ay, igual lo mismo, música para viejitos, ya todos son viejitos, que no sé qué. No es cierto, porque hasta decían que había viejitos que estaban bailando más, y a mi alrededor había gente, pues, chavos, adultos, no más de 60 años, y de verdad, más apagados y más fríos que nada, fue, fue muy triste. Ya después me salí, y en el rumbo a mi casa, en el camino hacia mi casa, o sea, no dejaba de pensar la ironía de todo esto. Que desde que yo empecé este canal, hace casi 10 años, el año que sigue, se cumplen 10 años, siempre había recibido comentarios de personas que me decían, oye Grace, gracias por tu canal, por tus videos, he conocido mucho de la banda, no me gustaban tanto, pero desde que veo tus videos ya me gustan, y ahora ya soy fan, y todo eso. Y eran cosas que, pues, a mí me hacen feliz, obviamente. Igual con los fanfics, del cual será el siguiente episodio, todos diciendo, no, es que haces un gran trabajo, que no sé qué. Haciendo que tanta gente, que tanta, que haya tantos bitlemanos, que se instruyen en la historia de este gran grupo. He dado casi la mitad de mi vida para que otra gente pueda conocer la bitlemanía. ¿Y cómo? ¿Me lo pagan? Así, con un concierto, con una gente súper apagada, yendo sola. No tengo amigos bitlemaníacos, ¿eh? Esa es una cuestión. Eso es muy triste también. No tengo amigos bitlemaníacos. O sea, que sí tengo, que obviamente les gusta, ¿no? Pero así que nos hemos reunido una vez a escucharlos o así, no, no tengo. Nadie, nadie. Y eso es muy deprimente también, ¿no? Y entonces eso contribuyó a mi crisis, a mi depresión que me dio desde principios de este año. Ay, no mames, nueve meses deprimida. Y por estas razones no compré boletos para los conciertos de este año. Ya después, reflexionándolo con más calma, me arrepentí. Entonces probablemente vaya ahí al puente a escucharlo o a... no sé. No sé, si me dan ganas. Si no, pues ya ni modo. Pero bueno, no quiero hablar de mis tristes experiencias. Bueno, ya hablé de ellas. Pero es tiempo de hablar de tus experiencias. Es porque desde agosto que hice... Desde agosto que hice esta publicación y apenas estoy grabando el video. No puede ser. Dejaron muchos comentarios. Vamos a ir por orden. Primero voy a leer el único que hay en YouTube. Este es de Alberto Zitle 4519. Tiene nombres de usuarios muy curiosos. ¿Qué puedo hacer? Que dice, hola, yo he ido en 13 ocasiones desde el primer concierto hasta la fecha. ¡Wow! Me ha tocado en primeras filas. ¡Wow! En serio, parado, en gradas, etc. Entonces eso no es tanto en primera fila. Cuando vine al Estadio Azteca no tenía la intención de ir porque en esa ocasión andaba bajo de recursos. Ya se había anunciado el evento, ya me había resignado a no ir, pero un amigo mío me pidió que lo acompañara, ya que era su primera vez. Esos sí son amigos. Se ofreció a pagarme el boleto con tal de que lo llevara. Y así fue. Llegó el día y llegamos temprano a las puertas de acceso por eso de las 10 de la mañana. Éramos los primeros. En una de tantas filas todo transcurrió normal, platicando y demás. La anécdota está un poco asquerosa. Diablos. Así que en un rincón había un desecho de humano. Bueno, que fue mismo. El cual se veía que ya tenía días ahí. ¡Wow! Cala, no, no, no. El hecho es que no olía nada. De repente unos chavos pasan corriendo al lado de las filas. Hay un espacio entre las filas y las rejas y su intención era llegar por ese pasillo hacia otros conocidos que estaban primeros en otra fila. Pero da la casualidad que los primeros saltan dicha cosa y el último la pisa. ¡Guácala! Y al darse cuenta para el limpiarse empieza a arrastrar su tenis frente a los de la fila y va dejando un rastro. ¡No! ¿Por qué no leí antes los comentarios? ¡Ay, guácala! Es ahí cuando se desprendió un olor fuerte. Tan fuerte que todos los formados tuvimos que retroceder unos 10 metros, ya que era insoportable. Una hora antes de dar acceso tuvieron que salir los de mantenimiento del estadio para lavar todo. Literalmente echaron garrafas de pinol y cloro. ¿Qué, qué, qué, qué? Lamento, lamento mucho leer eso. Lamento mucho que este comentario haya sido el primero de este episodio. Pero bueno, ya ni moda, qué putosco. Creo que lo único bueno es que es que te pagaron el boleto. La lamento mucho eso. Lamento mucho eso. Bueno, vamos a los de la página de Facebook, que aquí hubo más. The Fabtastic Four comenta que en noviembre será su primer concierto. Muy bien, espero que te vaya mejor que a mí y que al del primer comentario. Ian Gallegos comenta. El año pasado asistí a ambos conciertos y la experiencia fue súper genial. Desde ir al hotel Four Seasons. ¡Ay, no manches! Sí, ¿eh? ¿Qué onda? O sea, todos dicen como que van al hotel y yo así de... Yo iría, pero me da mucha flojera. Entonces fue al Four Seasons y vio de frente a Abe Laboriel y a Paul Weeks Weekends. O llevarle serenata a Paul McCartney. Verlo llegar de frente el día 16 de noviembre en su camioneta y saludarnos. Y cuando llegó había otro chico, el cual igual que yo estaba emocionado. Al verlo llegar no contuvimos la emoción. Y ambos nos abrazamos y lloramos. Lo acababa de conocer. Escuché el Sound Check desde las escaleras afuera del Foro Sol. Después de eso, fui entrevistado por Imagen TV, en donde les mostré mi video de Paul McCartney llegando al Foro Sol. Después, esperé a entrar. Una vez dentro, esperé tres horas a que Paul saliera. La mejor experiencia es en general B, ¿ves? Ahí se puede cantar, bailar y llorar. Teniendo casi todas las canciones grabadas en el celular, ahora recuerdo esos videos y esas fotos con gran emoción. Eso sí es una buena experiencia. Gracias, Ian. Eso es mucho mejor. Y además, vean, la verdadera hermandad bitlemaníaca. No se conocían y se abrazaron de la emoción. ¿Cuántos podrían decir eso? ¿Cuánto yo podría hacer eso? No, no creo que podría hacerlo. Dice, Judit Mancillas comenta, en 2012 me internaron en el hospital y le pedí permiso al doctor de ir. Traía una alergia muy fuerte en la piel y me fui al día siguiente. Soy de Monterrey y en 2023 estuve ocho horas afuera del hotel. No dormí ni comí, pero valió la pena verlo. Eso sí es amor, ¿eh? O sea, estaba en el hospital, no durmió ni comió, pero ahí lo vio. Stephanie Joan Angelina Sicón comenta, Soy fan de The Beatles desde que era una bebé. Mi papá siempre ponía sus canciones de The Beatles o Paul McCartney con Wings. La de Uncle Albert la baila dentro del corral para bebés. Actualmente voy a cumplir 25 años este septiembre. Chócalas. Bueno, ya los cumplimos. El 14 de noviembre cumplí mi sueño de haber ido a ver en vivo a Paul en el foro Sol con mi hermano. Nunca olvidaré esa noche. Grité todo lo que duró el concierto. Hubiera estado al lado de ella. Lloré, salté. Mi hermano y yo compramos un tote bag y unas sudaderas que dicen Paul McCartney y Wings. Sí, yo también. Ay, sí, es cierto. Bueno, ahorita les enseño mi sudadera que me compré. Fue lo único bueno de esa ocasión. Tengo varias fotos y videos. Qué bien, qué bien a Stephanie que te haya ido muy bien. Cassandra Jauregui García comenta, Soy fan de The Beatles desde los 9 años, ahora 25. Y Paul siempre ha sido mi Beatle favorito. Siempre había querido ir a uno de sus conciertos, pero por X o Y razón jamás se pudo cumplir. Antes de que anunciara su tour el año pasado, había soñado que subía una historia a Instagram, dando la noticia de que se estaría presentando y desperté muy esperanzada de que llegara a suceder. Y cuál fue mi sorpresa, al entrar a TikTok me salió un video anunciando su concierto en Brasil. Me emocioné mucho por la posibilidad de que viniera a México y le comenté a mi novio, que aunque nos endeudáramos, debía aplicar esa, teníamos que ir. Pasaron los días y anunciaron las fechas e inició el maratón para poder conseguir el dinero necesario y como pudimos lo conseguimos. El día de la preventa de fans ya estaba lista para comprarlos y estuvo 15 minutos en la fila. Y al entrar a Facebook me salían muchas publicaciones de que ya no habían alcanzado boleto o de que no habían procesado la compra, o más desgracias. Al yo tener mucho tiempo en espera me fui desmotivando al poder alcanzar, pero cuando entré a escoger los boletos fue una compra súper tranquila. Pude escoger los lugares que yo quería, los únicos dos asientos que quedaban en la sección y la compra fue súper rápida. Fue algo tan sencillo que estuve semanas pensando que en algún momento me iban a cancelar la compra. Iniciamos todo el proceso para ir a la Ciudad de México. Llegó el día del concierto y al iniciar, como una bebé, no podía parar de llorar. ¡Eso sí son fans! No podía creer que estaba cumpliendo uno de mis más grandes sueños. Y lo mejor de la noche fue que al llegar la canción Got to get you into my life, mi novio me propuso matrimonio. ¿Cuándo me va a pasar eso? Siempre, espectadora, nunca interpreté. Eso fue la cereza del pastel a una gran noche. Hoy puedo decir que cumplí mi más grande sueño de pequeña. Este año también pude ver a Ringo desde muy cerca y en noviembre vuelvo a ver a Paul, esta vez en Monterrey. ¿Ven? Sí es en Monterrey. ¡Qué bien, qué bien! Espero que tu matrimonio haya durado mucho. Bueno, esté durando mucho, mejor dicho. Si no vas a tener una mal, este, una mala, un mal recuerdo. Noel RB comenta. En 2023 repartí hojas para cantar Now and Then en un momento específico y nadie la cantó al final. No, eso sí es triste, ¿eh? Igual siempre quieren hacer su dinámica de los globos. Pero, pues no sé, este fandom es muy raro. Misael McCartney comenta. Bueno, en el concierto del 14, en la canción Fuyu, fui al baño. De hecho, la libré. Llegué antes de que terminara la canción. Pero pasó algo. Me perdí. Sabía la sección que estaba, pero no era donde llegué. Y un señor me explicó cómo llegar. Pero hasta que sonó Jet, la canción que más esperaba, ni modo que hacer, ni modo que hacer. Tuve que bailar a media escalera. ¡Ese es el espíritu, joder! Así se hace. Sí, bailé a media escalera, parecía Edekan. Esos que bailan en Familia Conchabelo u otro programa de Televisa. Todos sentados. ¡Ven, ven, ven! No fui la única. No fui la única. Aquí alguien está diciendo que todos estaban sentados, ¿ven? Y yo era el único bailando a media escalera. Aparte, me sentía Forrest Gump. Como que no querían que me sentara. Ahí está, ahí está. Hasta los del refresco me veían como de, ¿what? Jaja, pero lo único que hice fue bailar cuando sonó Jet. En lo que esperaba, tengo cruda moral por no disfrutarlo. ¿Dónde era mi lugar? No importa que no estabas en tu lugar. Lo disfrutaste. Eso sí es el sentido. Eso sí es lo chido. No quedarse como un tótem sentado. ¡Ay! ¿Bien? ¿Ven? Les dije, les dije. Bueno. Después, una encargada de sección del Foro Sol, que era de Ocesa, me ayudó a regresar a mi lugar. Estaba en Naranja C. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Saludos desde Tampico. Saludos. Saludos, Misael. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Eddie Gómez Macarny comenta. El año pasado fui a verlo. Estuve atento desde la una y media a la venta de boletos, porque con un proveedor que conocí donde trabajaba, me prestó su tarjeta para comprarlo en Ticketmaster. Y como a la una cincuenta, abrieron el portal. Entré todo emocionado y se me olvidó mi contraseña. ¡No! Saqué mi teléfono y a poner una nueva. No tardé mucho. Y cuando entré, era la fila el... ¿16,000? ¡Ah, sí! 16,000. Es que me congudí. Y dije, ya valió. Todo esto lo hacía en mi trabajo. Y cuando logro entrar, eran como las 2.20. Y ya no encontré ningún boleto. ¡No! Me enojé, pero seguía refrescando la página, dándole refresh y buscando un boleto. Como a las 3.10, logré encontrar boleto en Platia. Y cuando comencé a ingresar los datos de la tarjeta, no me pasaron los datos completos. Le marco al proveedor y me dice, ahorita te los mando. Y normalmente tardaba mucho en responder. Y la sorpresa fue que lo mandó luego, luego. El portal me sacó de la búsqueda del boleto. Y cuando quiero ingresar nuevamente, ya no había. Seguí insistiendo y a los 5 minutos entro y estaba el general. Ahí es donde pude llevar a mi pareja. Y dije, no, si apareció el Platia, puedo encontrarlo nuevamente. Y seguí así como 10 minutos más. Y en efecto, salió el Platia. Ingresé los datos y tenía boleto. Estaba tan emocionado que quería gritar a mis personas más cercanas. Les mandé mensaje diciendo que lo había conseguido. La verdad, fui a una bodega que tenía donde trabajaba. Y lloré un poco de la emoción. ¿Ven? O sea, la gente llorando solamente por obtener boletos. Y hay gente irresponsable que lleva a otros que ni fanáticos son. Por eso nos avanzamos. Luego salí y en el pasillo me encontré al director de operaciones de ahí. Y me dijo, ¿estás bien? Y respondí, andaré insoportable porque veré a papi Paul McCartney. En fin, tenemos más comentarios. Pero ahora porque hice la publicación en un grupo que se llama Paul McCartney en México. Así que vamos a leer unos cuantos, ¿vale? Igual déjenme ver cuánto llevamos. Es que a veces me quedo ahí sin hablando un buen... Ok, sí, sí da tiempo para leer otros comentarios en el grupo. Sayuri Guerrero Ponce comenta. Mi mejor experiencia fue haberme subido con Paul McCartney en su concierto del 2017 en el Estadio Azteca. Fue una experiencia enormemente hermosa que ni yo podía creer. La evidencia se encuentra en mi foto de perfil de Facebook. No era en su foto de perfil. Aquí estamos viendo su foto de portada. Supongo que si la ponen en foto de portada es porque la quiere presumir a todo el mundo. No me acordaba, pero ahora que hago memoria sí recuerdo que subió alguien al escenario. Aquí la podemos ver. ¿Qué podemos decir? Son las favoritas de Dios. Son las favoritas de Dios. Ni modo. Saúl Buen Hombre comenta. Mi mejor experiencia fue en mi segundo y tercer concierto. En el 2012, saliendo del Estadio Azteca, llegué a mi casa y no pude abrir la puerta de mi edificio. Y no había nadie en mi casa. Después de varios intentos me rendí y me tuve que ir a dormir a una banca del camellón de enfrente de mi edificio. En ese momento yo estaba estudiando y me era difícil tener crédito en mi celular y no tenía forma de contactar a mi mamá. Así que agarré la playera que compré del concierto como almohada y me dormí ahí. En la mañana siguiente me pudo abrir un vecino que iba saliendo a trabajar. Ese mismo día en la noche me fui a dormir a una calle cerca del Zócalo con muchos otros fans. Orale. Que ya estaban organizando la fila para el concierto del día de las madres. Sí, me acuerdo. Ese día, en ese concierto, haciendo un poco de pausa. Ese día, pues yo tenía 11 años. Entonces, obviamente, no podía ir a ese concierto ni aunque quisiera. Me la pasé celebrando en la casa de mi abuela. Que en paz descanse. En fin, este chico comenta. Se sentía un ambiente increíble de amistad y vidulmanía. Yo necesito eso. Chavos con guitarras cantando canciones de los Beatles. Señores contando anécdotas de cómo los escucharon por primera vez. Wow, eso sí me interesa. Al día siguiente, en la mañana, empezaron a dejar entrar al Zócalo. Y el concierto empezó a las 9 de la noche. Más o menos. Pasé como 11 horas parado esperando a que empezara. Pero tuve la oportunidad de verlo hasta enfrente y no lo podía creer. Lo tenía ahí, a unos metros, haciendo lo que mejor sabe hacer. Fue de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y solo tuve que dormir dos días en la calle y esperar 11 horas parado. No, definitivamente hay unos fans que sí, ¿eh? Yo no habría podido con eso, la verdad. Y más en ese momento, que les digo, tenía 11 años. 2019, el mejor sin duda. Lloré como bebé, pero valió la pena cada centavo. Nos comenta Valeria Martínez y nos deja esta gran fotografía. Muchas gracias, Valeria. Vamos a ver qué otros comentarios hay. Dice, Kiwi Saki comenta. Mi experiencia es que en 2012 yo apenas tenía 15 años. Acompañé a mi mamá y a mi tío a escuchar al tío Paul. Me encanta cómo le decimos todos papi Paul, tío Paul, papucho. Es como si fuera nuestro, ¿eh? Eres nuestro bebé, eres nuestro. Bueno, fueron al Foro Sol. Ah, no, perdón. Fueron afuera del Foro Sol. Ay, hablando de eso, voy a hacer una pequeña pausa. Mi hermana, les dije que no entró. Y nos comenta que había un... Que puso a verse el concierto en las escaleras. Y una niña empezó a llorar diciendo que quería boletos, que quería entrar. ¡Esa es la gente que sí debería entrar! No los malditos amargados que se la pasaron sentando y revisando el celular. Señora que estuvo sentada al lado de mí. No sé quién es, pero la odio. La odio muchísimo. Bueno, entonces, Kiwi Saki dice que estuvieron afuera del Foro Sol. Mi mamá lo disfrutó como hubiera estado adentro. Cabe destacar que la verdadera super mega fan es ella. El año pasado por fin conseguimos boletos. Y la verdad es que fue un sueño hecho realidad. Que mi mamá haya visto a Paul. Eso es muy bonito. Sin embargo, mi tío estaba en España trabajando. Y no pudo estar con nosotros. Este año ya tenemos los boletos para ir los tres. ¡Qué bueno, qué bueno! Cuando le di la noticia a mi tío, se emocionó mucho. Pues el año pasado justo le dije que tengamos fe en que regresa. Y vas a ver que irás con nosotros. Andamos ansiosos porque llega el 12 de noviembre. Muchas felicidades para ti y para tu familia, Kiwi Saki. La verdad es que ustedes sí son fans, que merecen ir. Verdaderos fans. Por desgracia, Edgar Irving Ortiz Ruiz nos comenta una experiencia triste. Mi experiencia no es la mejor, solo quiero contarla. Mi mejor amiga, mi muy querida amiga, con la que siempre compartía penas e historias, fue... Hace cinco días antes del concierto, no puede ser. Y tres días antes de mi cumpleaños, no. Lo siento muchísimo, Edgar. Fue un golpe devastador. Hasta la fecha aún la recuerdo mucho y la extraño. Simplemente no quería saber nada del mundo. No quería ni ir al concierto. Fue mi hermana la que me motivó a ir. Me dijo que ella hubiera, su amiga, deseado que fuera, aun cuando no estuviera en las mejores condiciones emocionales. Fui, fue el concierto de 2017 y cuando Paul cantó Here Today, rompí en llanto, porque ahora sabía que se sentía perder a un amigo. Lo siento muchísimo, Edgar. A una persona muy cercana. Lloré sin que nadie lo notara. Fue muy duro levantarse de eso. Ya pasaron casi siete años y aún la recuerdo como el primer día en que se fue. El concierto pasado de 2023 no lloré tanto, pero me di cuenta que el sentimiento sigue ahí, aunque muy escondido. Tal vez aprendes a vivir con eso. Voy a mi cuarto concierto de Paul. Voy y voy con mis hermanas y mi prometida. Cada día que paso, trato de vivirlo como a ella le hubiera gustado que lo hiciera. Yolanda, te quiero mucho y te extraño. Muchas gracias, Edgar. Es una experiencia muy conmovedora. Yo estoy segura de que tu amiga estará muy feliz de que disfrutes ese concierto, de que disfrutes la música y de que la recuerdes como era, como era feliz con la música que a ella le gustaba. Te mando un gran abrazo, Edgar, y que descanse en paz, Yolanda. Iván Galván comenta. Lo mejor y que más memorable ver los encendedores en 2010 y 2012. Esta técnica ya no se hace. ¿Quién lo va a hacer si ahora todos tienen la linterna en el celular? Ay, no. Vivimos los peores tiempos. Bueno, Iván comenta. Escuchar All My Loving en el Estadio Azteca fue vivir la verdadera vidulmanía y lo mucho que disfruté el concierto de 2023. Qué bueno, qué bueno que tú sí lo disfrutaste, yo no. Marisol Cruz comenta. Desde que era niña siempre quise ver a Paul, pero él solo tocaba en la Ciudad de México, no en Monterrey, donde yo vivo, y mis papás no podían llevarme. El año pasado, en cuanto supe que volvería y esta vez yo con más posibilidades, por más que intenté conseguir boleto en la fila virtual, no pude. Se agotaron en minutos. Eran tantas mis ganas y mi ansiedad en ese momento que intenté adquirirlos por medios de una página, en la cual deposité todo mi dinero de la quincena y resultó ser una estafa. Pobre, lo siento, lo siento muchísimo, Marisol. Me la pasé llorando varios días, sí, duele un chingo. Me sentí tan ilusa y tonta porque además estaba pasando por una mala racha en mi vida personal. La estafa me hizo olvidarme de ese sueño. Después me puse a ver los videos de los conciertos y me volví a animar. Volví a arriesgarme en comprar en reventa, me transfirieron los boletos y debido a lo que me había pasado, tenía mis dudas, pero aún así me mantenía con esa esperanza de que fueran reales. Meses antes del concierto salió la última canción de los Beatles, No and Then, que aumentó mi emoción. Finalmente se llegó ese día, viajé a la Ciudad de México y me sorprendió que había mucha publicidad sobre los Beatles en la calle y en las estaciones del metro debido a la nueva canción. Yo nunca vi ni... ¡Ah! O sea, no vi ninguna publicidad, pero sí vi el video. Creo que sí. Me sentía rodeada de todo un ambiente Beatlemaníaco. Ahora antes del concierto fui al Four Seasons para ver salir a Paul. Un señor me regaló un vinil. ¿Dónde? ¿Dónde puedo conseguir eso? Ya, perdón. Marisol sigue comentando. Un señor me regaló un vinil mientras cantábamos y esperábamos que saliera y tuvimos suerte por unos microsegundos. Lo vi saludando al grupo de personas que estábamos ahí. Más tarde en la noche asistí al concierto y cuando todos cantábamos el coro de Eijud, lloré de felicidad porque recordé por todo lo que había pasado y lo mucho que había deseado ese momento durante tantos años. Y sí, volvería a arriesgar mi dinero por un momento así. No en estafas y no en revendedores, Marisol, por favor. Yo sé que todos amamos a Paul, pero si no hacemos nada para detener a esos hijos de puta, van a seguir revendiendo y fans como tú o como cualquier otro no van a poder conseguir boleto. De acuerdo, por favor. ClauCam comenta. Creo que cada concierto que he podido ver de Sir Paul ha sido especial. Soy la única hermana de tres hermanos bitlemanos y soy la de en medio. El primero en poder asistir a un concierto fue mi hermano mayor en el 93, quien a sus 18 y de último momento consiguió dinero. En aquel entonces yo tenía 14 años. Mi familia pues no contaba con solvencia para llevarnos a un evento de esa magnitud. Yo me esperé en casa triste. El chiste es que lo logró considerando que la piratería estaba en pañales y a menos de cinco minutos de comenzar, pues se lo dejaron a buen precio. Y ya pasada las 10 de la noche, entró mi mamá con mi hermano pequeño con una mano rota. Imagínate qué recuerdo de la primer visita de nuestro ídolo. Para el 2002, yo ya mayor de edad y con trabajo, para mí fue una locura saber que Paul regresaba. Aunque mis hermanos, que cabe resaltar en esta parte, somos muy unidos y sobre todo en el gusto de Port The Beatles ya radicaba en Mérida. Entonces pues la odisea para conseguir, primero, boletos para el concierto. Segundo, sus pasajes para poder asistir. Entonces yo fui la encargada de conseguir las preciadas entradas. Y en esta ocasión lo particular fue que comenzaba la venta por internet. Entonces mis compañeros de aquel entonces me ayudaron mucho, hasta me prestaron una tarjeta participante, pues yo no tenía. Total que el día de la venta, pues evidentemente comprar vía telefónica, no manches, recuerdan que era 2012, fue imposible. Así que nos arriesgamos por internet, que fue relativamente más sencillo, pues muchos aún desconfiaban hacerlo de esa manera. Ay, eso se antoja, se antoja. Así que con las preciadas entradas para recogerlas, yo les juro casi queriendo llevar caja fuerte. Y bueno, sobra decir que el día del concierto, pues hubo lágrimas de alegría. De esa vez amé Eliano Rigby, fue para mí un sueño escucharla tan perfecta. Luego ya para el 2010, creo que se fue poniendo más difícil comprar boletos y más en horario laboral. Así que bajo el contexto de que ya había nacido una tradición de hermanos asistir, y luego con la moda de la preventa a la de sin susto y un no gastado. Porque ese año mi mamá tuvo una cirugía mayor cerebral. Un par de meses atrás, ya se imaginarán, pero se juntó dinero. Bueno, la experiencia inicia en que no conseguí boletos en preventa. Entonces, pues lloré como Magdalena, literal. Pero no me di por vencida. Así que mi última esperanza era la venta al público. Investigué cómo estaba la cosa de formarse, y pues saliendo de trabajar, inmediatamente me lancé al punto de venta. Ya saben de TIC, que estaba en el Palacio de los Deportes. Entonces me encontré con la grata sorpresa de una multitud bien organizada, decidida a pernoctar, no sé qué es esa palabra, para conseguir una apreciada entrada. Para esto se sumaron más miembros de la familia del interior de la Ciudad de México, queriendo vivir la experiencia, por lo que me acompañó una prima que ni le gusta a Paul. ¡No, no, no! Ya les dije que si no les gusta a Paul, ¡no los lleven, joder! Pero bueno, este es todo por el mitote. Ya formadas y anotadas, procedí a avisar que no llegaríamos a dormir. No, eso sí es. Eso, ya saben, mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces mi mamá, recuerden que comenté que casi tenía dos meses de operación exitosa, pero con valenciente. Ella llegó con cobijas, chamarras, pues no quería que dos muchachitas se arriesgaran solas a semejante situación. Para quienes ya han vivido la pernoctación por Sir Paul, sabrán lo mágico que se hace estar rodeado de personas que comparten la misma locura que tú. Yo no he pasado por eso. En el concierto pasado, a nadie le gustaba, al parecer. Sabrán lo mágico que es, ajá. Y ahí no acaba la experiencia, pues ya cercana a la hora de la entrada a la taquilla, se armó fuerte la bronca. Hasta salimos en el periódico, ¡guau! Pues porque los revendedores se quisieron meter a la fila. Creo que por ahí sí lo vi. Muchos mejor se fueron y nosotras, aún mi mamá también, decidimos seguir. Y pues sí, un logro conseguir todas las entradas, así que el día del concierto de nuevo con mis hermanos y primos se vivió de diferente manera. Esa noche valió toda la pena por Shane the Light en México, ¿se acuerdan? No, la verdad no. Ya para 2012, gracias a otro amigo, se consiguieron más fácilmente las entradas. Lo especial es que fue un día 8 de mayo, día de mi cumpleaños, se presentó en el Azteca, así que lo festejamos en grande y por supuesto que en el 10 de mayo, junto con mis hermanos y más familiares, no tuvimos madre. ¿Hipernoctamos? ¡Joder! Deja de decir esa palabra, no sé qué significa. ¡Otra vez 36 horas! Pero para verlo lo más posible, gratis. Y ahora hasta salimos en la tele, jajaja. Ya saben lo mágico, ver a nuestro polo extasiado y entregado al público mexicano. Ya para 2017, con mis hermanos de nuevo radicando en la Ciudad de México, fue también un poco más fácil conseguir en preventa, pues ya uno de ellos trabajando para el banco con esa exclusiva. No bueno, jajaja. Pero lo especial es que el más pequeño ya traía descendencia, el otro yo, soltero y sin compromesos. Así pues, con tan solo 5 años, nos llevamos a nuestro adorado sobrino a vivir la experiencia, quien disfrutó al máximo la magia de los encendedores y nosotros extasiados por ver a un beatlemano nacer. Le hicieron un gran favor a ese niño. O al menos eso creímos. Ahora, ahorita ya es reguetonero, ¿no? Y finalmente, ya en 2023, mi experiencia fue dura en cuanto a por qué pandemia y otros factores. Ya mi solvencia económica no está como las veces anteriores. Así que, pues, aunque se intentó, pero solo se consiguió un boleto y eso de segunda fecha. Pero como vivimos cerca del Foro Sol, porque para mí siempre se llamará así. Ah, sí, ¿verdad? Que se llama Estadios GNP. No sé qué es GNP. Fuimos a escuchar el primer concierto. Sí, como si nunca hubiera tenido ese privilegio. ¡Sin vergüenza! ¿Y qué creen? Lloré otra vez. Y resignada, pues ya a seguir con las actividades diarias. Entonces, sí, lo especial fue que mi hermano menor, papá de mi sobrino, me dio la sorpresa de que compró boletos para verlo muy cerca del escenario. De nuevo, mi locura activada. Está por demás escribir lo padre que fue verlo de nuevo, tan cerca y bueno para este 2024. Afortunadamente, junto a mis hermanos, repetiremos nuestra ya tradición de poder ver juntos a Paul McCartney. Lo especial hasta el momento es que no pasó ni un año y ya estaba encima la preventa. Pero Dios ha sido cómplice de nuestra locura y sé que al igual que cada vez que lo vimos, será inolvidable. Muy bien, muchas felicidades. Claucam, felicidades. Esa sí es una tradición familiar. Ojalá algún día se me arme. Eso es muy genial. Dave Barrier comenta, pues te cuento mi experiencia en el Zócalo que publiqué aquí mismo en este grupo. Hace más de un año, bien, pues ahí va. 10 de mayo del 2012, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. 8 de la mañana, llevaba un radio de pilas con bocina y me puse a escuchar, ajá, el Club de los Beatles. Es que tengo otra experiencia sobre el Club de los Beatles que luego les contaré, entonces no me gusta hablar de eso. En fin, el punto es que llega al metro. Vivo cerca a cuatro estaciones. Salí a la estación del metro Pino Suárez y ¡oh, sorpresa! La fila de fans esperando entrar al Zócalo comenzaba desde ahí. Llevaba mi guitarra esperando poder cantar y convivir con los beatlemaníacos y beatlemaníacas durante el periodo de tiempo que tendríamos que esperar hasta que comenzara el concierto de Paul McCartney hasta las 9 de la noche. En la fila delante mío veo algunas caras conocidas, unas chicas amigas beatlemanas. O sea, ¿por qué todos tienen amigos y yo no? ¿Eh? ¿Por qué? Y una sorpresa más, al llegar a la garita de entrada los policías me dicen que no puedo pasar con la guitarra. Pues sí, imagínate. Les pregunto ¿por qué? Y me dicen que no es seguro que alguien me la puede quitar y echarme bronca. Y digo, ¡caray! Como no usaba celular en aquella época tengo que salirme de la fila, buscar un teléfono público y llamarle a mi hermano, pedirle que por favor que venga por la lira. E irlo a esperar en el Metro Pino Suárez. No manches. ¿Sabes? Yo creo que los policías te dijeron eso para que se las regalaras, ¿no? Llega mi bro, le entrego la guitarra y me regreso. Como llegué temprano estoy casi hasta el frente aunque pienso que por el detalle de la lira perdí mi lugar. Pobrecito. Quizá habría estado más hasta el frente pero ya ni llorar es bueno. Como dije al inicio coincidí con algunas amigas así que nos ponemos a platicar y a esperar. Así pasa el tiempo dan las 8.50 de la noche y comienza el show. En las pantallas se ven imágenes de los Beatles y se escuchan sus canciones por los altavoces. Dan las 9 de la noche y con puntualidad inglesa obvio, obvio, obvio. ¿Por qué no somos así de puntuales como los ingleses? ¿Eh? Sale Rusty Anderson seguido de Brian Ray, Aby Laboreal Jr., Paul Weeks Weekends y Sir Paul, obviamente. La multitud grita, se escuchan los primeros acordes de Hello Goodbye, Junior's Fan y después Paul dice Buenas noches, México. Buenas noches, México. Hola, TF. Estamos muy contentos de estar aquí en el Día de las Madres. ¿Qué tal salió mi interpretación? Porque así le hace, ¿o no? Dice... Bueno, esta experiencia sí estuvo muy padre. Lástima por lo de la lira Dave Barrier. Gracias por compartir. Rubén Enríquez comenta ¿Te acuerdas aquel lejano 25 de noviembre de 1993? Primera vez que veía a Paul McCartney. Me tocó tercera fila justo frente al escenario. Cuando salió Paul después del video previo, todos a mi alrededor quedamos en shock. En lo personal, me cayó el 20 cuando cantó All My Loving, pero cuando cantó Let It Be, todos sin excepción estábamos llorando, padres abrazando a sus hijos y a moco tendido. Ya para cuando terminó el concierto y al salir del autónomo Hermanos Rodríguez, nadie hablaba y lo único que se escuchaban eran los pasos de la gente. Nadie podía creer lo que habíamos vivido en ese momento. Fue inolvidable. Lo he visto 11 veces más y no he vuelto a sentir esa sensación tan padre. Primero Dios lo veré el 8, 12 y 14 de noviembre. A ver qué tal se pone el ambiente y la nostalgia. Ok, y con este último comentario finalizamos. Me pensé que había más, pero no. Bueno, pues fueron experiencias muy padres, muy conmovedoras, muy tristes en mi caso. ¿No? Porque, por ejemplo, mientras a uno les pasaba eso, a otros gandallas inútiles se colaron a la sección más cara habiendo pagado el boleto más y todo. Ay, bueno, ya, perdón. Para finalizar, pues les quiero mostrar qué fue lo mejor en mi caso, qué fue lo mejor que obtuve de ese concierto. Exceptando a Paul. Es que obviamente Paul canta muy bien, actúa muy bien, eso no se puede negar. Si hubiera estado sola habría sido un concierto increíble, pero no, estaba al lado de gente amargada, seria, que se la pasaba viendo el celular. Entonces, por lo tanto, lo mejor que yo tuve de ese concierto, aparte de las luces que no dejaban de darme los ojos, fue increíble, fue esta sudadera de Wings. Siempre quise la sudadera de Wings. ¿Aquí se está viendo? Sí, sí se está viendo. ¿Ven? Wings. Siempre quise la sudadera así. Incluso yo había ido con esta playera, ¿eh? Qué triste, qué deprimente. Y acá atrás podemos ver Got Back, ay, Got Back, 14 y 16 de noviembre 2023, Foro Sol. Esta sudadera me gusta mucho. Tal vez si hubiera ido a la segunda fecha no me hubiera ido tan mal. Bueno, ¿quién sabe? Ya ni modo, estoy muy triste, pero aún así me aferro, me aferro así con garras. No se preocupen, igual me pasa todo el tiempo. En el 2020 también me pasó, luego en el 2021 llegó con más fuerza. En fin, muchas gracias a todas las personas que comentaron. Igual, si no leí el tuyo, déjamelo aquí en la caja de comentarios. Vamos a seguir con estos episodios del podcast. Voy a intentar ya llegar al punto, no les... Bueno, más que nada para que todos podamos compartir estas grandes experiencias. Si te gustó, por favor, regálame un me gusta, suscríbete y sígueme en todas mis redes sociales donde hay muchísimo contenido no solo sobre mí, sino también sobre la vitlemania. Espero que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Es que hasta así es decirlo diferente, o sea, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?